¿Qué tal amigos del fútbol? Amigos de los nerdos del balón, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar repasando y haciendo rápidamente la previa del encuentro ante Uruguay, el seleccionado de Colombia, frente a Uruguay por la tercera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Antes de iniciar como siempre les recomendamos que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y dejen su me gusta en este video que de esta manera nos apoyan muchísimo a seguir generando todos estos contenidos y además ustedes van a estar informados, actualizados, obviamente van a saber y conocer de primera mano todas las novedades del fútbol profesional colombiano, de los colombianos en el exterior y por supuesto de nuestra selección Colombia. Así que ya saben, suscríbanse a este canal de los nerdos del balón, fecha tras fecha de la liga Betplay, todos los resúmenes, todos los detalles tenemos aquí en el canal de los nerdos del balón, así que ahora sí, empezamos. El día de ayer estuvo arribando a Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, el jugador Davinson Sánchez, defensor del Tottenham Hotspur de Inglaterra. Recordemos que el jugador había pedido una pequeña licencia, un pequeño permiso para estar en el nacimiento de su hijo con su esposa, por lo que no había estado durante estos días en la concentración y en los entrenamientos. Por supuesto, llegó hasta el día de ayer jueves a la ciudad de Barranquilla, en horas de la tarde hizo su arribo Davinson Sánchez, por lo que muy posiblemente, ya es casi seguro, no va a estar para el partido ante Uruguay, por lo menos. Ante Ecuador posiblemente sí lo esté, eso ya será decisión del técnico Carlos Queiroz, pero por lo menos ante Uruguay regularmente no va a estar Davinson Sánchez, pues debido a que no ha estado en las charlas técnicas, en los acondicionamientos físicos, en los entrenamientos con sus compañeros. Por lo que es muy complicado pues que un jugador llegando de un día para otro pueda estar en la alineación por lo menos titular del equipo, si se llegase a necesitar seguramente pueda estar por una lesión, esperemos que no sea así, pero seguramente y naturalmente irá al banquillo de suplentes Davinson Sánchez. Así que el día de ayer estuvieron ya los 24 jugadores convocados, el grupo completo ya está reunido en el hotel de concentración en la ciudad de Barranquilla, en la sede de entrenamiento de la Federación Colombiana de Fútbol, faltaba nada más el arribo de Davinson Sánchez. Así que con los 24 vamos a repasar la que muy posiblemente sea la alineación titular que tenga Carlos Queiroz, de hecho es casi la misma de los partidos anteriores, no hay mayores modificaciones, así que la vamos a repasar rápidamente nombre por nombre, posición por posición. Y ustedes en los comentarios, pues cuéntenos qué les parece, qué cambios harían ustedes, qué jugadores sacarían, qué jugadores meterían en esta alineación titular que tenemos aquí en los nerdos del balón, que seguramente y muy posiblemente es la que vaya a poner Carlos Queiroz hoy ante Uruguay. Así que vaya anotándola de una vez, usted vaya en su celular, en su cuaderno, vaya anotándola, tómele un pantallazo si quiere, porque esta es. De aquí no sale, aquí la tenemos, la que seguramente va a ser. En el arco estará David Ospina, como lateral por derecha irá Luis Manuel Orejuela, la pareja de centrales serán Jerry Mina y Jason Murillo del Celta de Vigo, lateral por izquierda Johan Mojica del Atalanta, como volante de contención estará Wilmar Barrios, por el sector de la derecha, en ese medio del campo irá Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma irá por el otro sector, por el sector del lado izquierdo, ya en la zona de delanteros, en la zona de ataque irá James Rodríguez por el sector de la derecha, por el otro lado, el otro extremo irá Luis Fernando Muriel, James Rodríguez pues estará en la figura táctica como extremo, sin embargo seguramente, y como ya conocemos, pues la versatilidad de James Rodríguez en esa zona del campo, pues irá tirándose hacia el medio, como siempre lo suele hacer. Luis Fernando Muriel por el otro lado y en punta estará Duan Zapata. Este es el modelo que se maneja hasta ahora, el once inicialista para el partido ante Uruguay, así estamos, así está la selección Colombia, estos son los que son el once titular de Colombia, así que ya saben, comenten ahí abajo qué les parece, qué jugadores ustedes meterían, qué jugadores no les gusta de este once, como siempre los estaremos leyendo y debatiendo con todos ustedes, así que ya saben, hoy ante Uruguay, nuevo reto de la selección Colombia de cara a Qatar, estos tres puntos nos dejarían muy bien acomodados en la tabla de posiciones, así que son puntos vitales que tenemos que ganar sí o sí en el estadio metropolitano de Barranquilla a partir de las 3 y 30 de la tarde, esperemos que gane la selección Colombia, desde aquí estaremos mandando los mejores ánimos, estaremos apoyando a nuestra selección y por supuesto trayéndoles a ustedes todas las novedades que tengamos alrededor de este partido y de la selección Colombia, todo por el momento señores, espero que les haya gustado, recuerde suscribirse al canal, active las notificaciones y deje su me gusta, nos vemos en un próximo video, chao chao.